Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero, yo me voy con Él Esa es la promesa del Señor con nosotros, mis hermanos, pero luchemos, sigamos adelante Aleluya Que la amo Jesús Cuando vengas en tu gloria, mi Padre, acuérdate de mí Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quedo, me voy con Él Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quedo, me voy con Él Me voy con Él, me voy con Él, a la Nueva Jerusalén Me voy con Él, me voy con Él, a la Nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quedo, me voy con Él Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quedo, me voy con Él Me voy con Él, me voy con Él, a la Nueva Jerusalén Me voy con Él, me voy con Él, a la Nueva Jerusalén Tú te vacío también, a la Nueva Jerusalén Tú te vacío también, a la Nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en su gloria, yo no me quedo, me voy con Él Me voy con Él, me voy con Él, a la Nueva Jerusalén Tú te vacío también, a la Nueva Jerusalén Tú te vacío también, a la Nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en su gloria, nos vamos con Él en el cielo Tú te vacío también, a la Nueva Jerusalén 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 Allá en el cielo Y nos iremos Allá en la gloria Jesucristo me llamó Jesucristo me salvó Me llamó para cantar Me llamó para orar Me llamó para cantar Me llamó para orar Alabasta Allá en el cielo Y nos iremos Allá en la gloria Jesucristo me llamó Jesucristo me salvó Jesucristo me llamó Jesucristo me salvó Me llamó para cantar Me llamó para orar Me llamó para cantar Me llamó para orar Solo tenga misericordia de mi maestro Si me llamaste para orar Aquí estoy Espíritu Santo Aleluya Cada día más Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder En tu nombre hay 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 poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En tu nombre hay 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 poder Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias por esta unción mi Padre Derama esa bendición a tus hijos presente mi Padre Gracias por ver el video Gracias por ver el video